Hay muchos perros que no son agresivos, pero en cambio reaccionan ladrando, reaccionan de una manera que incluso podemos decir que es absolutamente desproporcionada ante el estímulo que tienen delante, pero no hay una intención manifiesta de causar daños. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, ya es el treceavo episodio de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio me dedico a ayudar a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante la próxima media hora. El episodio de hoy se titula ¿Cómo educar a mi perro agresivo incluso si estoy muy ocupado? Así que, bueno, evidentemente vamos a hablar de agresividad y por supuesto también de reactividad, que es un problema súper, súper frecuente que me comentáis y me preguntáis por él. Entonces, lo que os quería explicar primero, diferencias entre reactividad y agresividad. Básicamente, ¿qué es la agresividad o qué hay intrínseco en la agresividad? Pues hay esa intención de hacer daño, ¿no? Incluso un perro que ya ha causado heridas, que busca causar daño, pues podemos hablar de un perro agresivo, pero en cambio hay muchos perros que no son agresivos, pero en cambio reaccionan ladrando, reaccionan de una manera que incluso podemos decir que es absolutamente desproporcionada ante el estímulo que tienen delante, pero no hay una intención manifiesta de causar daños, ¿vale? Entonces, deberíamos diferenciar estos dos términos porque no realmente no podemos poner, pues digamos, bajo el mismo paraguas a los perros que reaccionan cuando vean un estímulo o a los perros que tienen una intención manifiesta en su reacción de hacer daño, ¿no? A los demás. Entonces, bueno, yo sé, todos tenemos una vida muy ocupada, tenemos que llevar pues los niños al cole por la mañana, trabajar con jornada entera, cuidar del hogar en muchos casos, sacar al perro y encima nuestro perro nos monta todos estos pollos y nos pone en estas situaciones y en estos aprietos tan difíciles. Decirte, de alguna manera necesitas solucionar esto porque al final está causándote un estrés absolutamente innecesario, ¿no? En tu día a día, todo este tema de ir pues teniéndote que esconder para no cruzarte con otro perro, de no saber qué hacer, de ir cogiendo la correa de esta manera con esa tensión, ¿no? Que fluye a través de la correa, ¿no? Entre el perro y el guía y el guía y el perro. Entonces, necesitas cambiar esta situación y evidentemente cambiar la situación no es algo que se vaya a dar así de la noche a la mañana sin hacer gran cosa. Necesitas implicarte y necesitas poner en práctica pues una serie de, vamos a decir, de conocimientos, una serie de técnicas y necesitas involucrarte en el proceso, comprometerte en el proceso. Entonces, a ver, no es que sea algo súper difícil, en la mayoría de los casos, pues la dificultad que tiene el manejar, reconducir una agresividad o una reactividad es una dificultad, vamos a decir, media, no es que sea algo mega ultra difícil, por ejemplo, hacer un reloj es mucho más difícil, ¿no? No vas a tener que aprender a hacer relojes, pero sí que te vas a tener que implicar en el proceso, ¿vale? Y esto no pasa, implicarte en el proceso no pasa por escucharme a mí o no pasa por mirar vídeos de YouTube, pasa porque tomes acción y porque el conocimiento que vas aprendiendo lo pongas en práctica, ¿vale? Esto es importante, si no, no te va a servir de nada. Todo lo que yo te explique, no, como quede en palabras, solo no te va a servir de nada. Entonces, vas a necesitar invertir un tiempo. Yo te diría que necesitarás invertir entre unos 15-20 minutos al día durante unos dos meses si realmente quieres conseguir una transformación, ¿no? Si realmente quieres conseguir, pues, unos resultados estables en el tiempo y quieres, sobre todo, aprender a cómo gestionarlo, ¿vale? Porque son cosas que a veces en dos meses es muy probable que tú no le des la vuelta a la situación. A ver, ¿cómo te lo explico? Sí que le vas a dar la vuelta a la situación, en la mayoría de los casos van a haber unas mejoras muy, muy, muy importantes, pero tú vas a tener que seguir implementando esas técnicas después de esos dos meses. Digamos que hay un periodo de aprendizaje, que son aproximadamente dos meses, yo creo que es algo razonable hablar de dos meses, en el que tú vas a estar aprendiendo, pues, un montón de cosas, ¿vale? No me hables del tip de Manuel, dame un tip. Mi perro muerde a todos los perros, ya se ha peleado con un montón de perros, ha causado heridas graves a varios perros, os ha enviado al hospital, dame un tip. Estoy, bueno, muy acostumbrado a leer este tipo de comentarios, por favor, o sea, no, esto es absolutamente irrealista, ¿no? Yo no tengo ninguna varita mágica, o sea, dame un consejo, el consejo es que te compres una varita mágica, ¿no? Porque eso no lo vas a arreglar con un consejo, evidentemente que no, ¿no? Lo vas a arreglar con un proceso que tiene que incluir, pues, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Regulación emocional, autocontrol, comunicación activa, un buen manejo de correa, técnicas específicas para la reconducción o para la gestión de la reactividad o de la agresividad, en fin, son muchas cosas. Hoy vamos a hablar, creo que te voy a desvelar, voy a intentar desvelarte unas claves muy, muy, muy importantes que tienes que entender y que es como una base, que como tú no sientes esa base, como tú no entiendes lo que te voy a explicar, hoy muy difícilmente vas a poder mejorar la situación que tienes ahora mismo referente a tu perro. O sea, que tu perro reacciona o es agresivo con personas o con perros o hacia patinetes, cosas que se mueven, coches, lo que sea. Decirte, si consigues sacarle provecho a todo esto y sobre todo ponerlo en práctica, pues, por supuesto, vas a empezar a desarrollar competencias, vas a empezar a saber qué hacer, a sentirte mucho más seguro, porque sabes qué hacer en el paseo. Ahora lo que pasa, lo que me dicen la mayoría de mis alumnos cuando entran en algún programa formativo, ya sea online o ya sea presencial, es no sé qué hacer, he probado de todo, nada me funciona. Claro, si tú empiezas a tener herramientas que te funcionan, te vas a empezar a sentir más seguro. Si tú te sientes más seguro, la manera en que te desenvuelves con tu perro y con el entorno va a cambiar, él se va a dar cuenta por esas capacidades, esas competencias que estás desarrollando. Vas a empezar a relajarte y te vas a sentir mucho menos estresado o mucho menos estresada durante el paseo. Y no solo durante el paseo, porque supongo que lo sabes, si no te lo explico, el estrés perdura en el tiempo. O sea, tú te vas a pasear con tu perro y te estresas porque te ha dado el paseo, se ha querido pelear con 4 o con 5, tú llegas a casa, no es ese momento y luego se te pasa el estrés. El estrés te dura en casa y esto repercute, pues que igual te relacionas de otra manera con tus seres queridos, ¿no? Y bueno, es como una bola, como una bola de nieve que se va haciendo grande y que tiene más repercusiones. Lo mismo le pasa a nuestro perro, ¿eh? Cuando él reacciona, no os creáis ninguno que reacciona, se pone agresivo y ya cuando se calla, se le ha pasado todo y ya está, y volvemos a empezar. No, él va acumulando estrés, va acumulando cortisol, va acumulando malestar dentro suyo, ¿vale? Y esto, pues evidentemente se refleja en otras áreas. Así que, bueno, la verdad que es bastante recomendable que nos pongamos a trabajar sobre todo esto, ¿vale? Si ahora mismo estás con un problema de reactividad, de agresividad y no te pones a trabajar bien, pues evidentemente esa expectativa que tú tenías cuando decidiste compartir la vida con tu perro, pues no va a llegar, ¿no? Pues vas a tener insatisfacción, disputas con los vecinos, con los miembros de tu familia. Entonces, la verdad que vale mucho la pena, de verdad que vale mucho la pena que te esfuerces durante este tiempo que te he propuesto, dos meses, vamos a trabajar dos mesecitos y vamos a adquirir, a desarrollar esas capacidades, esas competencias para que nuestra relación con nuestro perro, nuestro perro con el entorno, sea pues muchísimo más fluida, ¿no? Y minimizar todos estos problemas. Ojo, que no te estoy hablando de varitas mágicas, no te estoy diciendo que a lo mejor que le vas a dar la vuelta y tu perro se va a convertir en un corderito, una hermanita de la caridad. No, no quiero que tengas esta expectativa porque en muchos casos sería una expectativa que es falsa. Pero lo que sí que es verdad es que puede mejorar muchísimo la situación en la que estás ahora si empiezas a hacer las cosas bien, ¿vale? Me estoy ahora acordándome de Carla, una alumna que empezó hace poquito un proceso con un perro de 7 años de edad, 7 años y pico de edad, problemas de agresividad hacia personas y reactividad hacia perros, ¿vale? Y pues ella es una chica, un perro muy potente, es un pitbull cruzado con American Stafford y pues la verdad que es una chica que no es muy corpulenta, más bien pequeñita y pues estaba saliendo con bastante miedo, con mucha inseguridad, pues oye, después de trabajar antes de dos meses ha hecho un cambio tremendo en cómo ella se está relacionando con su perro, en cómo su perro se relaciona con el entorno y cómo está guiándolo, ¿no? Al final, ¿en qué se traduce todo esto? Pues al final se traduce en bienestar para los dos, ¿vale? Entonces, antes de seguir y antes ya de meternos en todas las técnicas y en las cosas que quiero explicarte hoy, por cierto, vamos a también a analizar un pequeño caso práctico para que puedas aprender más. Quiero decirte que entre los días 30 de este mes y el 6 de febrero voy a estar dando un taller online, el taller Educando a mi perro, ¿vale? Que te voy a explicar con mucho más detalle, vamos a tener toda una semana para ir trabajando, para explicarte con mucho más detalle cómo es ese proceso, ¿no? Porque hoy ya sabes que los directos nos centramos principalmente en una técnica o en un concepto, en este taller nos vamos a centrar en muchos más conceptos y voy a empezar a darte esa estructura tan importante, ese paso a paso para que puedas abarcar todas esas áreas básicas importantes para que tú luego puedas poner encima los tips. O sea, que el taller te va a servir como para hacer una buena cimentación y que luego tú encima vayas a ir pudiendo poniendo, que no me sale, las técnicas que vas aprendiendo. Ahí no te pase lo que algunas personas... Hoy he respondido a un comentario que me decía una persona, mira, de hecho, espérate que te voy a poner el link del taller. Para que os podáis inscribir, hacéis la inscripción y ya empezáis a recibir la comunicación, los avisos de cuándo son las clases y demás, ¿no? ¿Y para qué te va a servir? Bueno, básicamente para que no te pase lo que le pasa a muchas personas. Y hoy he recibido un comentario que lo he contestado, que era, Manuel, he probado muchos de tus tips y nada me funciona con mi perro Tekel de un año de edad. Y claro, la respuesta ha sido, claro, si no te funciona es porque no tienes una buena base hecha con tu perro, ¿vale? No tienes una buena base. Seguramente tu perro no es capaz de escucharte, no es capaz de atender tus demandas, no entiende que le estás pidiendo. Tu perro seguramente no tiene prácticamente capacidad de autocontrolar sus impulsos, de regular sus emociones. Probablemente tú no sabes manejar bien la correa para pasarle a través de la correa los mensajes exactos. No tienes un sistema de marcadores trabajado, consolidado, interiorizado por parte de tu perro. Hay tantas carencias que, ¿cómo quieres? Seguramente es esto. Es que, vamos, me puedo apostar, me apostaría el dedo meñique. Tienes todas estas carencias, ¿cómo te va a funcionar un tip? No es una cuestión de, oye, te doy un tip y venga, arreando, esto se arregla con un tip. No, no, con un tip se arregla si tú tienes una buena base, una base sólida, si tú tienes un sistema de comunicación efectivo entre tu perro y tú, y por esto no me refiero a un sistema de comunicación efectivo, no me refiero a que le digas que se siente en casa y se sienta y se levanta. No, eso no es un sistema de comunicación efectivo, ¿vale? Un sistema de comunicación efectivo pasa porque tu perro haga lo que tú esperas que haga. Cuando tú le dices algo, él hace justo lo que tú esperas que haga, ¿vale? Pasa que, evidentemente, la comunicación humana no la podemos aplicar directamente así al perro o tiene unas limitaciones muy, muy grandes, muy grandes. Sí que es cierto que, de manera innata, los perros entienden nuestros tonos de voz, ¿vale? Si un tono, por ejemplo, agudo, va a generar conducta. ¡Ay, chiquitín! ¡Ay, bravo, bravo, bravo! Tú te pones así, tu perro se va a acercar o estás rodeado de perros y te agachas de esto y te van a venir. Y si haces un tono grave, ¡eh! Vas a bloquear conducta, el perro se va a parar. Ok, esto lo entienden de manera innata, pero olvídate de que entiendan de manera innata más cosas. Luego ya, después, todas las palabras que entienden, es porque hay una asociación entre la palabra o el conjunto de palabras y lo que va a ocurrir o lo que suele ocurrir. Entonces, pues, toma un significado esto, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que hacer las asociaciones correctas entre nuestras palabras, las consecuencias, nuestras acciones y las consecuencias que tienen. No es tan fácil de acertar si lo hacemos todo al azar. Si sabemos cómo hacerlo, realmente tampoco es algo excesivamente difícil. Ya, como te he dicho antes, no tienes que aprender a hacer relojes para comunicarte bien con tu perro, ni hacer aviones, ni nada parecido. Bueno, ¿qué más quería decirte? Vamos a decir, sí, eso, pues, es que todo el mundo es capaz de, realmente, de poder implementar unas técnicas adecuadas para mejorar muchísimo la situación. Nosotros tenemos alumnos en la escuela, señoras, han pasado varias mujeres con 70 años de edad con problemas importantes, método online, y han resuelto el problema, o lo han llevado a una situación mucho, mucho, mucho más estable, mucho más cómoda. ¿Pero por qué? Porque han seguido el paso a paso de nuestro sistema. Al final es esto lo que quiero que entiendas. No vas a necesitar un sistema, ¿vale? Un sistema, un paso a paso. Olvídate de tips, olvídate de vídeos de 5 minutos, o de estar viendo vídeos, o incluso de estar en un programa, o de contratar un adiestrador, si no estás dispuesto, o no estás dispuesta, a poner en práctica lo que aprendas. Esto es importantísimo. O sea, yo lo que hoy te diga, lo que aprendas hoy, ponlo en práctica, porque eso solo se queda en tu cabeza como conocimiento, se va a desmanecer, no lo vas a interiorizar, no va a pasar como conocimiento, ¿vale? Tienes que pasar a la acción, tienes que tomar acción. Por supuesto, acciones orientadas al logro. Todo lo que quiero explicarte, lo que voy compartiendo, es para que vayas construyendo este sistema de significado y para que puedas irte orientando al logro. Entonces, ¿qué más decirte sobre todo esto? Muy importante, fallos a tener en cuenta, que no tienes que cometer el saltarte el tema de la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Pues que al final, cuando tú hablas de tu perro en la calle, te escuche, se gire, me está escuchando a mí. Necesitas mejorar esto. Si tu perro no es capaz de poner atención sobre tus palabras, sobre tus demandas, no te vas a poder comunicar con él, ¿vale? Esto es algo importante. Cuando hablo de escucha activa, no me refiero únicamente a comunicación unidireccional, sino que me refiero a comunicación bidireccional también, ¿no? Ahí pues tenemos que también aprender a observar a nuestro perro, a ver si, pues no sé, qué señales nos está dando. También es muy importante, incluso microgestos que nos hace, ¿no? En su cara. Así que a veces es complicado, porque estamos como pendientes de muchas cosas, ¿no? Que está pasando en esa situación, ¿no? Y encima le debo estar mirando si el perro da la metazos, o si está pestañeando, o si no sé qué. Porque, bueno, en cierta manera tienes que irte acostumbrando un poquito a observar a tu perro, quizá no en situaciones en las que estés absolutamente desbordado, pero acostúmbrate, ¿vale? Mejorar la comunicación. Esto es algo que es bastante, bastante, bastante importante, que desarrolle también el tema autocontrol, y sobre todo entender qué está pasando. Y de esto va a ir lo que te voy a explicar a partir de ahora, de qué está pasando en el interior de tu perro, ¿no? Porque si tú no lo entiendes, no vas a poder actuar bien. Y ya antes, como antes de empezar ya el caso práctico que os tengo preparado para hoy, decirte, el tema de la agresividad, el tema de la reactividad, rara vez funciona bien cuando tú castigas al perro. Por lo menos si estás buscando un resultado sostenible y estable. Rara vez. Puede ser que alguien me diga, bueno, yo he castigado a mi perro y me ha funcionado. Puede ser, pero la mayoría de los que estáis escuchando este directo, la mayoría de los que estáis ahora mismo teniendo problemas con agresión con vuestro perro, con reactividad, no os va a funcionar castigar a vuestro perro. Es mucho más elaborado, es mucho más elaborada la situación. Porque si tú castigas a tu perro, probablemente bloquees conducta, o no bloquees conducta, o no seas capaz de aplicar el castigo con la suficiente intensidad adecuada para que la conducta no se vuelva a manifestar, para inhibir conducta, seguramente no lo vas a hacer por muchos motivos, por un motivo ético, por motivo moral, por motivo de capacidad física, por muchas cosas, y eso va a seguir siendo una china en el zapato, o va a seguir siendo incluso un reforzador que va a poner más nervioso a tu perro. Entonces, si tu perro tiene un problema y tú estás detrás castigándolo, ¿qué estás haciendo? Básicamente, estás empeorando el problema. Básicamente, es lo que estás haciendo. Estás empeorando el problema y no estás aportando luz a esa situación. No estás ayudando a mejorarla para nada. Entonces, vamos a iniciar procesos en los que le acompañamos a nuestro perro a obtener una solución, a desarrollar competencias, a desarrollar habilidades. Entonces, fíjate, tanto la agresividad como la reactividad tienen dos motores muy definidos, que uno suele ser el miedo y el otro es la frustración o la rabia. Fíjate, muchos, muchos, muchos de los perros que reaccionan o incluso que son agresivos lo hacen por miedo. La emoción básica que hay dominante, predominante es el miedo, ¿vale? Aunque a veces no lo parece. Aunque a veces no lo parece porque ellos por miedo han empezado a desarrollar este comportamiento agresivo y lo que pasa es que cada vez este comportamiento agresivo les ha ido funcionando mejor. Han visto que, pues, su problema se iba, pues, vamos a decir, apartando, desapareciendo. O sea, si, por ejemplo, a un perro que tiene miedo a las personas le pega un picotazo y esa persona tira para atrás, él que aprende, ¡ah, ostras! Esto es lo que tengo que hacer para que no venga, no se me acerque esta persona que me da miedo, ¿no? Ah, vale, he aprendido. Esto hay una historia de aprendizaje. Pues, muy bien, en base a repeticiones este perro va a ir cogiendo más confianza, va a ir cogiendo más confianza y cada vez va a ir afianzando más ese comportamiento agresivo o ese comportamiento reactivo, ¿no? Al final, a través del miedo va a encontrar una manera de gestionar eso, ¿no? A través de su comportamiento movido por el miedo, ¿vale? Pero fíjate que detrás, en la base, hay miedo, ¿no? Y esto es mucho más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Entonces, claro, básicamente, si nuestro perro tiene miedo, si yo tengo miedo, quiero que aquello que me dé miedo se aleje de mí. Bueno, vale, muy bien. Pues aquí tenemos que entender una guía para abordar este problema. Pero luego hay otra emoción que es la frustración, es una emoción compleja, es más compleja que el miedo, el miedo es una única emoción, la frustración, pues, cuando está compuesta, pues, por, vamos a decir que por rabia y, bueno, los diferentes autores nos dicen que es una mezcla de pérdida y de rabia, ¿no? O sea, al final, quiero conseguir algo y no puedo, me enfado, me frustro, ¿no? Y reacciono. Pero fíjate que estamos hablando de que quiero conseguir algo, me quiero acercar a algo, quiero llegar a algo y como no puedo, me frustro y reacciono. Pero entonces, fíjate que aquí deberemos abordar con diferentes salvedades, con diferentes matices todo este proceso, ¿no? Entonces tú ya aquí tienes que entender qué le pasa a mi perro dentro, ¿está frustrado o tiene miedo? ¿Vale? Esto es algo importante. Mira, quiero compartir contigo ahora el vídeo de una alumna de Dunia con su perra maga que hicieron un trabajo, estuvieron en una formación online e hicieron un trabajo excepcional, un trabajo increíble. Y quiero que veas cómo Dunia, bueno, Dunia es la guía maga, la perrita, era una border collie, es una border collie que tenía miedo hacia los perros, ¿vale? Tenía miedo a los perros. Aparte, todo lo que eran cosas en movimiento la activaban muchísimo y la hacían reaccionar. Pero quiero que observes cómo se le ha dotado, cómo le hemos dotado de estrategias de afrontamiento efectivas que nada tienen que ver con un castigo. Y cómo, también quiero que te des cuenta, cómo hemos buscado empoderarla de alguna manera, cómo hemos buscado esto, dotarla de habilidades para afrontar esta situación social sin tener que mostrar ningún tipo de reactividad ni de agresividad ni nada parecido. Mira, voy a compartir pantalla contigo. Así es como pasábamos antes. Mira cómo haces poco. Voy a quitar la voz. Vale, mira. Bueno, aquí es un vídeo que me envió que sale como reacción a bicicletas, a diferentes cosas, pero, ¿dónde quiero ir? Mira, fíjate aquí. Vale, mira, esto es súper interesante. Mira, fíjate, por aquí va Dunia. Y Maga, Maga es la perrita, Dunia es la guía. No sé si nos estás viendo, Dunia, si nos estás viendo, un saludo muy fuerte. Y mira, fíjate una cosa. Maga tenía problema de reactividad por miedo, ¿de acuerdo? Y aplica lo mismo si tenemos problema de reactividad como de agresividad, ¿vale? Y, pues, la reacción natural y la reacción que había aprendido era ladrar. Fíjate cómo la hemos dotado de una estrategia buenísima. Fíjate, ahora se va a cruzar con un perro y lo que hace es que pasa al otro lado de Dunia. Utiliza a Dunia como escudo, ¿vale? Entonces, fíjate, ahora pasa a los perros, vale, genial, venían varios perros. Le hemos enseñado cómo a tomar distancia, a escudarse con su dueña. Su dueña es su referencia, es su guía emocional, vale, perfecto. estamos diciéndole, no tienes que ladrar, si tú ladras, te vas a, pues, ¿qué pasa? Si ladras, te pones nerviosa, te estresas más, ves a otro perro, vuelves a ladrar, te vuelves a poner nerviosa, te vuelves a estresar, pues, venga, vamos a hacer esto, vamos a enseñarte a hacer otra cosa, a utilizar a tu dueña como escudo. Y ella misma, sin que dueña, entonces, ¿qué ha pasado? Que la perrita se ha dado cuenta, Maga se ha dado cuenta, ostras, pues esto me funciona, pasamos de largo, hay un momento incluso que pierdo de vista a esa amenaza que estoy percibiendo y cuando salgo al otro lado ya no está mi problema, he pasado de largo y entonces, ostras, pues esto a nivel emocional la verdad me sale mucho más económico, ¿no? Que no ponerme hecha una fiera, ¿no? Entonces, primero todo esto es inducido evidentemente, hay un trabajo antes, o sea, si tú ahora dices, vale Manuel, voy a probarlo con mi perro, no tienes todo lo que te he dicho antes, autocontrol, comunicación activa, un buen manejo de correa, etcétera, no te va a salir, pero estoy queriéndote explicar cómo abordar, o sea, que entiendas que no con todos los perros vas a utilizar lo mismo, estamos hablando de una estrategia que hemos implementado para una perra que tenía miedo, pero fíjate lo que es más interesante de todo esto, como ella ya no necesita que Dunia le diga qué ha de hacer, simplemente Maga opta por elegir el comportamiento correcto, por la opción correcta, mira, fíjate, como ella sola, mira, como ella sola, se va a pasar de lado, como Dunia no está haciendo nada, como Maga, dice, por ahí viene un perro, viene mi problema, me voy para atrás, yo sola, soluciono, ¿vale? y entonces es un perro que ha aprendido a tomar la decisión adecuada por sí mismo, un perro que ella sabe pensar, que elige por sí mismo, ¿vale? Fíjate que interesante, ya está, estamos pues en procesos deductivos, no tenemos que estar induciendo, no tenemos que estar guiando, ¿vale? no va a ser mucho mejor esto que liarte a pegarle voces, a castigarlo, a darle collarazos a lo que tú quieras, no va a ser mejor, y fíjate ahora qué interesante, como ya después incluso la perrita ya entra en tema de habilidades sociales, de querer interaccionar, de recoger información del entorno, esta perra era una perra que veía a otro perro de lejos y se venía a ladrar descompuesta, fíjate como ahora cuando pasan, ya incluso va para atrás, se corta muy rápido el vídeo, pero va para atrás ya a oler, a coger información del entorno, qué diferente, ¿verdad? O sea, vale mucho la pena implicarse en el proceso, realmente Dunia trabajó y consiguió los resultados que ha conseguido, pero ha invertido un tiempo, Dunia es como tú, es como yo, una persona que trabaja, que atiende la casa, que tiene que sacar al perro, bueno, tomó la decisión de, oye, voy a trabajar con mi perra para mejorar la situación, ¿vale? Entonces, simplemente, es algo que puedes conseguir, pero que evidentemente necesitas ponerte, necesitas, como te digo, un par de mesecitos de implicación, de dedicarle tus 15, 20 minutitos diarios a trabajar, aprender las técnicas y luego ya, Dunia o Carla, por ejemplo, te he hablado de Carla antes, ellas no tienen que ir por el paseo entrenando, simplemente ya han aprendido cómo han de hacer, han aprendido a guiar a su perro y ya pues lo van guiando a lo largo del paseo, incluso, es más, poco a poco dejan la idea, al menos como trabajamos nosotros desde Cana & Service, la idea es de que, de dotar a tu perro, de empoderar a tu perro de esas habilidades, de esas capacidades para que él mismo vaya gestionando y vaya tomando las decisiones adecuadas, entonces tú ya al final hasta pasas un poco a estar en algunos momentos en segundo plano, te voy a apoyar si lo necesitas, si tú sabes resolver solo, puedes resolver solo, vas a resolver solo, si no, pues yo voy a estar ahí para apoyarte, pues bueno, fíjate que diferente, fíjate como es una manera de reforzar muchísimo el vínculo, de que tu perro te perciba como realmente eres su referencia, eres su brújula emocional, eres un apoyo real, todo esto refuerza mucho el vínculo y al final todo esto simplemente lo que hace es que tiene muchísimos beneficios a nivel de cómo os relacionáis, de cómo el perro te obedece, está contento de interaccionar contigo, de hacerte caso, confía en ti, fíjate que diferente, fíjate que diferente que no pues ir por la vía del castigo o por la vía de me frustro, no sé qué hacer y voy probando cosas disparates, ¿vale? Bueno, entonces, si tomas acción y te dedicas un poquito cada día, vas a conseguir esa transformación, vas a conseguir pasear más tranquilo o más tranquila, vas a conseguir pasear con menos estrés y vas a saber qué hacer, no vas a estar sin saber qué hacer y no vas a estar sin saber dónde meterte cuando te tienes que cruzar con otro perro, como es el caso de muchos de los alumnos antes de empezar pues todos los procesos. Bueno, vamos a mirar ya antes de despedirnos, vamos a mirar si hay algún comentario o alguna pregunta interesante para responder y nada, y ya me despediré de vosotros en un ratito. A ver, vamos a ver. Vale, mira Andrés, uno de los comportamientos que debo corregir a mi border collie de dos años es el acecho a los coches en movimiento, aunque no los persigue se hace, sí hace mención y está constantemente atento a ellos. Vale, sí, Andrés, es súper típico, súper normal. A mí, por ejemplo, los perros de pastoreo tienen muy, muy exacerbado el tema del acecho. A mí me pasa mucho con mi perro Jot, que es un pastón alemán de trabajo y también enseguida focaliza con las cosas en movimiento y ahí al final es que te centres mucho en habilidades de desconectar del entorno, conectar contigo y bueno, algunas también te puede ir bien algunas habilidades de manejar la correa para ir rompiendo foco y esto, ser capaz de a través o de alguna redirección de correa o si no con algún marcador de desconexión del entorno y que conecte contigo que deje de hacer foco para que no se vaya autorreforzando. Pero al final son conductas instintivas, son conductas innatas que difícilmente vamos a poder borrar. De hecho, sí que es verdad que vamos a poder reforzar otras conductas pero siempre te va a quedar ahí un pozo. Pero bueno, pues si solo estás en ese punto y no está ladrando, no se está tirando a los coches, pues te felicito, seguro que habrás hecho un muy buen trabajo. Bueno, voy a expirme ya, espero haberte ayudado, espero que tu perro vaya poco a poco o vayas pudiendo enseñarle y que vayas llevándolo hacia esa meta, ese objetivo que tenemos que es que sea el más educado de la familia. Decirte si estás viendo este vídeo o el directo en YouTube y no estás suscrito, suscríbete, compártelo, también me vas a ayudar a difundir todo el mensaje. Si estás en otra red social como es Instagram o como es Facebook y todavía no estás siguiendo la cuenta, me gustaría mucho que empezases a seguirme para poder tener más contacto contigo, para que te den notificaciones, más acceso a mis contenidos. Nada más decirte, mañana tenemos un truco súper poderoso para educar a tu perro si se pelea con otros perros en el directo. Así que nada, espero que nos veamos mañana, me despido, un fuerte abrazo. Chao, chao.